...que pasan hambre, que no tienen comida, que no tienen medicina, que no tienen seguridad social. Esta lucha del referéndum revocatorio este mismo año es para que tengamos un gobierno que vea por el bienestar del pueblo militar, del pueblo policial y del pueblo militar. Milagrosamente, milagrosamente, al conocer los pollos, aparecieron milagrosamente los pollos, las carnes, el arroz, la pasta, el aridatán. No hay mal que por bien no venga. Tendremos que hacer un recorrido por toda Venezuela para que aparezca la comida a precios solidarios y el pueblo comunista. Además, ese mensaje especial para la Guardia Nacional y para la Policía. Les queremos decir antes, mientras los generales están puchones, la tropa se la burla. Mientras los altos jefes policiales hacen negocios y deben como tríncipe, el policía de a pie pasa tanta calamidad y tanta privación como cualquier ciudadano del pueblo. El acto que hicimos ayer en El Tigre y que colmó una de las principales avenidas de esa ciudad y que venció también el acoso, la acechanza y los intentos de saboteo por parte del gobierno, eso fue un aviso para que protegeran y sabotear este acto, lo mismo que el acto que vamos a hacer esta tarde en Barcelona y que ya están tratando de que no sea contra viento y marea, como tenemos pueblo bastante, vamos a hacer un acto. Porque nos estamos jugando la vida de la democracia y el bienestar del pueblo. Les quiero decir que el próximo día 12 de octubre la mesa de la unidad ha anunciado un acto que hemos denominado la toma de Venezuela. Todos los que vamos a manifestar esta voluntad el día 25, 26, 26, 27 y 28 de octubre, previamente el día 12, nos vamos a concentrar en toda Venezuela para hacer un primer ejercicio de aproximación de acostumbramiento a todos los 1.326 centros de votación que caprichosamente fijaron las cuatro comadres del Consejo Nacional Electoral. y pongan donde pongan los centros, pongan donde pongan las máquinas, 26, 27 y 28 de octubre, vamos a concluir masivamente y recoger mucho más de 20%. La tragedia, 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 la de un gobierno que se dice democrático, que cada vez que le nombran votos y consultas populares es como si uno nombrara la soga en casa del marcado. Hace unos pocos días, este zángano que tenemos en Miraflores, cuyo único oficio es delinquir e insultar, dijo algo como esto, que las elecciones no eran necesarias, que las elecciones no eran prioridad, que la prioridad eran los alimentos, la medicina, etcétera, etcétera. Por supuesto que la comida y la medicina que no existen porque él y su gobierno de ladrones desde hace 17 años se están robando, no van a aparecer mientras él sea presidente de la república, mientras los ladrones de su régimen sigan saqueando al país. Por eso es que tenemos que hacer elecciones, porque cuando hagamos elecciones lo sacamos y otra vez habrá comida y habrá progreso y habrá desarrollo y habrá un sistema de dignidad para que el gobierno de la democracia. O sea, así es de 17 años. Imagínense ustedes en la república como ellos, si es que ellos matan a los neocatólogos en trampa, este año se quedará en Miraflores hasta finales del año 2018. Entonces, llegado ese momento, este soberano vago dirá no, no hay que hacer elecciones presidenciales porque todavía no ha aparecido la comida y ni las medicinas y tenemos que esperar que aparezcan porque esas son las prioridades y no elegir un nuevo presidente. Y con esa misma añagaza, con esa misma trampa, quieren evitar no solamente el revocatorio, sino que quieren evitar también las elecciones de gobernadores. Y yo les quiero decir aquí al pueblo de Arasto como le estamos diciendo en toda Venezuela, como lo vamos a decir esta tarde en Barcelona, como lo dijimos ayer en la tarde en el Tigre, como lo dijimos la semana pasada en el Zulia, como lo dijimos hace un mes en el Táchira, como lo vamos a decir la semana que viene en Mérida, que vamos a ejecutar y llevar adelante el referéndum revocatorio. ¡Gracias! 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 ¡Nada! ¡Pueblo de Arasto! ¡Nada! ¡Nos va a caer del cielo! Ellos van a seguir en su intento de sabotear todas las manifestaciones de voluntad popular y todos los actos que nos enrumpen hacia el resabentum revocatorio. harán lo indecido sacarán afuera las policías y las fuerzas armadas para amenazar a la gente harán lo que sea pero lo único que no han tomado en cuenta y no lo pueden tomar en cuenta porque ellos perdieron toda sintonía con el sentir del pueblo es que no hay nada que pueda contener la voluntad del pueblo venezolano y más de este pueblo venezolano que está harto, cansado cuando ese pueblo toma la decisión de que nadie se engañe por allí hay algunos estimulados por los laboratorios cubanos del gobierno que están diciendo que tomemos las calles que ejerzamos actos de violencia eso es precisamente lo que quiera el gobierno para detener el referéndum revocatorio fíjense ustedes por ejemplo que cada vez que decimos que vamos a manifestar en el Consejo Nacional Electoral o en cualquiera de sus entidades en cualquiera de sus oficinas en cualquier lugar del país inmediatamente las cuatro comandes dicen que para garantizar la seguridad de ese organismo que no es más que la oficina electoral del gobierno ese día no se trabaja entonces tenemos que racionalizar muy bien nuestros objetivos para no seguirle dando pretexto a estos delincuentes y delincuentas del Consejo Nacional Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y de todos los poderes que controla el Estado acá para el nombre de querer evitar la violencia suspeita el referéndum revocatorio yo vengo diciendo desde hace meses lo que anuncié en una rueda de prensa hace dos días en Barcelona que el gobierno está preparando el asesinato del referéndum revocatorio por vía de una sentencia de esa cloaca judicial que es el Tribunal Supremo de Justicia y no andaba yo equivocado porque uno tiene informaciones que se filtran del seno mismo del gobierno porque hay gente preocupada y angustiada porque ven la deriva que están tomando las cosas y hay gente en el gobierno muy poca por cierto pero la hay que quieren evitar la violencia y que han entendido que la única forma de evitar la violencia es permitirle a la gente que expresen sus voluntades diante del voto y que el gobierno acepte el resultado de la voluntad popular bien habíamos tenido información desde hace tiempo que estaban preparando una sentencia para matar el referéndum revocatorio ya no es una simple información ya no es un pan ya las ánganas y los ánganos del Tribunal Supremo de Justicia anunciaron que el próximo martes habría una sala plena y aunque no han publicado el orden de esa sesión de sala plena ya tenemos información que es para tratar dos cosas una para suprimir para eliminar el fuero parlamentario y de esa manera poder ponernos presos a cualquiera de los diputados